¿Qué es la Iglesia de Manizales? Muy queridos fieles de toda nuestra arquidiócesis de Manizales, me dirijo a ustedes como arzobispo de la arquidiócesis de Manizales. Muchos de ustedes ya me conocen, mi nombre es Gonzalo Restrepo Restrepo y estoy con mucha alegría sirviendo aquí en la Iglesia de Manizales como arzobispo. Estamos próximos a tener las celebraciones de la Semana Santa. Las celebraciones de Semana Santa nos recuerdan la pasión, muerte y resurrección del Señor y todas son muy importantes. El Jueves Santo celebramos la Cena del Señor, el Viernes Santo la muerte del Señor con el Viacrucis, la celebración litúrgica de la tarde y luego las Siete Palabras y la procesión con el Santo Sepulcro. Y el Sábado Santo tendremos la celebración central que es la Vigilia Pascual. Eso que celebramos jueves, viernes y sábado se llama el Triduo Pascual. Y lo cerramos definitivamente con la Resurrección del Señor que celebramos el Domingo 21, cuando, digamos, se cierra todo este ciclo con el triunfo del Señor sobre la muerte. Yo quiero invitarlos a todos para que nos acompañen en una procesión multitudinaria que tendremos ese Domingo 21, comenzando a las 9 de la mañana en el Parque de la Mujer. Todo será para honrar al Resucitado y para pedirle a Él que nos llene de esperanza y nos dé los caminos de la paz, de la alegría y del perdón. Caminaremos como creyentes desde el Parque de la Mujer hasta el Parque Bolívar y tendremos diferentes manifestaciones de fe, muy apoyados por la Secretaría de Cultura del municipio de Manizales, a quien le agradecemos profundamente todo su interés. Estoy seguro que será un evento magnífico y que su compañía y toda su presencia hará que este signo tan importante se vuelva un momento especial en nuestro caminar de fe, de conversión y de cambio. Terminaremos en el Parque Bolívar con la celebración de la Eucaristía y con el gozoso canto de la Aleluya, manifestando que la Resurrección del Señor es nuestra victoria y que a través de ella podemos llegar al cambio y a la auténtica renovación de nuestras vidas. Para todos, Felices Pascua de Resurrección y los espero el 21, el Día Domingo de la Resurrección en el Parque de la Mujer a las 9 de la mañana.